¡Vamos arriba! ¡Arriba, luchas marcas! El cielo es Ser libre de la mente Ser libre de la mente No necesito religión El universo es mi oración Palpita fuerte ¡Vamos allá, luchas marcas! ¡Arriba, luchas marcas! ¡Vamos allá, luchas marcas! ¿Vamos allá, luchas marcas? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, luchas marcas! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Justa en mí, y adentro en ti, la mar en la fuente. Poco a poco sentinas, que alma quiere respirar, en el presente. Despeguemos nuestros pies y el suelo, aunque sientas miedo de llorar. Elefante por el aire y la de fe, un instante de libertad. Despeguemos nuestros pies y el suelo, aunque sientas miedo de llorar. Aunque sientas miedo de llorar. Elefante por el aire y la de fe, un instante de libertad. Despeguemos nuestros pies y el suelo. De la vida y la de fe, un instante de libertad.